qué pasó cracks yo soy capi y espero anden de maravilla anden de lujo espero ya vengan de echar la reta o estén planeando ir echarla y estén preparados porque qué creen hoy hoy justamente hoy vamos a ver un pequeño combo un pequeño movimiento ahí específico de el mismísimo lewandowski así un pequeño una serie de jugadas más bien combinadas que se ven bastante chulas que el día de hoy se las quiero enseñar porque la otra vez estaba checando ahí en internet está viendo sus entrenamientos y aparte de que vi que hace cosas muy muy locas con el balón hubo algo que me gustó de él hubo esos movimientos en específico que me gustaron y dije ese lo tengo que subir al canal los titanes lo tienen que ver se lo tienen que aprender porque obviamente se lo tienen que aplicar a varios de sus rivales para que sean como todos unos pros y antes de empezar el vídeo quiero recordarles que si eres nuevo por aquí te suscribas para que no te pierdas vídeos como este épicos así de chulos y puedas aprender cosas nuevas y eleves tu nivel de juego en el fútbol por supuesto activando esa campanita y bueno amigos sin más que decir empecemos con este bello pero poderoso antes de empezar el movimiento lo que debemos de tomar en cuenta es que el balón esté totalmente fijo y que no se mueva y vamos a iniciar el movimiento realizando una pequeña bicicleta hacia afuera y rápidamente con el pie contrario vamos a realizar un toque con parte interna en dirección hacia nuestro otro pie y rápidamente nuevamente con el otro pie un toque con parte interna de esta forma después de haber hecho esto lo que vamos a hacer es dejar pasar el balón por detrás de nuestro pie y realizar un pequeño círculo y pisarlo rápidamente y moverlo hacia nuestro pie nuevamente con el otro pie lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo que pase por detrás realizar el pequeño círculo pero aquí al final lo que vamos a hacer es darle un pequeño toque con parte interna ya no lo vamos a pisar ahora lo que sigue es realizar los primeros movimientos que hicimos que son los pequeños toques con parte interna y después de haber hecho esto repetir exactamente lo mismo dejar que el balón pase regresamos dejar que el balón pase y damos toque con parte interna ese prácticamente sería todo el combo de Lewandowski como pudieron ver el movimiento de Lewandowski es más para entrenarlo y acelerar el movimiento de nuestras piernas subir el nivel de velocidad pero si tú quieres aplicarla en uno contra uno también se puede lo único que tenemos que hacer es modificar el movimiento final a la hora de que el balón pase por detrás de nuestro pie es realizar un pequeño toque con parte externa y salir conduciendo en dirección contraria a la que el rival tenía pensado y así podernos lo llevar de una manera muy sencilla y vernos como todo un pro ¡Suscríbete al canal! 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 Y amigos recuerden darle like al video si es que piensan entrenar este poderoso movimiento y por supuesto si piensan aplicarlo en uno de sus partidos de fútbol, recuerden practicarlo bastante para que dominen cada uno de los pequeños movimientos que se ven durante todo el combo y por supuesto no duden en ningún momento a la hora de hacer cierto movimiento. Y no olviden comentar en la parte de acá abajo, amé el video si es que de verdad te gustó, si es que de verdad quieres aprender estos movimientos y aunque muchos de ustedes piensen, ay no es que todos los movimientos no los voy a aplicar en la cancha, no me va a dar tiempo o me la van a quitar, no pasa nada amigos, siempre es bueno aprender ciertos movimientos clave que te ayuden a elevar tu nivel de juego y que te veas como todo un maestro. Por supuesto también comenta acá agregándole a tu comentario la palabra de tu jugador favorito, de quien quieres que hagamos un próximo tutorial, puedes poner ahí de Neymar, de CR7, de quien tú quieras puedes poner ahí, como tocó hoy de Lewandowski puede tocar de cualquier otro jugador, comenta aquí de quien quieres. Y bueno amigos, sin más que decir, yo soy Capi, espero les haya gustado el video y nos vemos en un próximo tutorial. Chau!